En la jornada de la Expo San Juan 2022, estamos en el stand de Meridion del Plata, Gastón Skolning es precisamente el director. ¿De qué se trata? Cuéntele a la audiencia básicamente qué es. Meridion del Plata es una compañía argentina que se define como un puente entre Israel y América Latina. Nosotros trabajamos principalmente con productos israelíes que están destinados, en este caso, al sector minero. Meridion tiene una vasta experiencia en el intercambio comercial entre ambos países y es que venimos a San Juana a exponer, como decía, vuestros productos. Y lo que pueden ver, por ejemplo, allí es nuestra máquina Watergen, la cual saca agua del aire y da la posibilidad de generar 900 litros de agua por día para la provisión y para la toma de cualquier persona que esté cerca. Además de eso, ¿qué elementos proveen a la minería? No, no. A la minería, por ejemplo, tenemos un sistema que es el sistema Asterra, es un sistema de inteligencia artificial para el control de los diques de cola, en el cual nos permite de manera preventiva tener la posibilidad de analizar dónde son los lugares donde hay que atender ese dique de cola para evitar cualquier tipo de inconveniente en un futuro. También proveemos cajas para la exploración minera, son cajas plásticas realizadas con productos reciclables de primera calidad, lo cual garantiza la perdurabilidad de la muestra y por el otro lado también nos permite la posibilidad de generar un control realmente muy exhaustivo de las muestras, ya que tiene cada una un chip de RFDI y se puede encontrar rápidamente. También lo que tenemos es tecnología para detección de tormentas, lo cual permite que se pueda controlar la calidad, la seguridad del trabajo del personal minero, en donde a través de sensores colocados en distintas áreas del proyecto, uno tiene la posibilidad de establecer una alarma para cuando se acerque una tormenta eléctrica. Y lo más interesante es la tecnología israelí de MedQ, en donde realmente tenemos la posibilidad de cerrar el ciclo del cobre, algo que es tan importante en San Juan. MedQ es tecnología israelí que utiliza el cobre para la industria de la salud. Son unos apósitos basados en cobre, lo cual facilita lo que tiene que ver con la cicatrización y también con lo que tiene que ver el cuidado de personas, ya sea diabéticas o que han tenido algún tipo de quemadura en su cuerpo. Esto es realmente para nosotros algo muy, muy importante, porque desde el cobre que se produce aquí en San Juan, podemos llegar a un producto terminado directamente para la salud. ¿Qué valor, qué importancia tiene esta expo para ustedes? Para nosotros es una expo muy importante, es por eso que desde el stand de Israel planteamos todo este desembolso de productos y de presencia, que el embajador de Israel haya venido a la expo minera, es la clara conclusión de la importancia que Israel está dando al sector y que es también histórico, porque es la primera vez que un embajador del Estado de Israel visita una feria minera y es la primera vez también que hay un stand de Israel en una expo San Juan, que no va a ser el último. Este es el primero de muchos más que van a estar viniendo por delante.